Bienvenido Nelson, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, el placer es nuestro para tratar de entender lo que nos resulta difícil de digerir teniendo en cuenta la matriz productiva en la Argentina en relación a lo que está sucediendo con las protestas de productores muy marcadas, muy visibles, muy duras en la Unión Europea, concretamente en Francia, pero ya hemos visto protestas en Bruselas, protestas en Alemania, ¿qué análisis Nelson se pudo hacer de lo que está pasando allí? Bueno, el productivo europeo está en medio de una tormenta perfecta, por así decirlo, hay como una serie de factores que están influyendo en su rentabilidad, tiene que ver en gran medida por factores climáticos que han llevado a quemarme su rentabilidad, también la cuestión de la pospandemia y el conflicto en Ucrania, que ha generado también una fuerte inflación en la energía y en los insumos agrícolas, también los conflictos geopolíticos que se están viendo en el mundo, que hacen más complejo el comercio agrícola y con alta volatilidad de los precios. Y a todo esto hay que sumarle la aplicación o la implementación de lo que es el Pacto Verde Europeo, esta iniciativa de la Unión Europea que ya está empezando a mostrar sus primeras políticas, por así decirlo, en lo enfocado en lo que es el sector agro, tiene una política muy específica que es lo que se llama de la granja a la mesa. Es una política que requiere del productor europeo mucho compromiso ambiental, mucho compromiso con la sostenibilidad y que implica, por ejemplo, un pasaje hacia una agricultura orgánica de una cuarta parte de la producción agrícola total de la Unión Europea, implica la reducción en el uso de fertilizantes, agroquímicos y demás, de cara a 2030. Es decir, en un par de campañas ya el productor va a tener que estar trabajando de esta manera. Como bien vos mencionás, es difícil de digerir para nosotros porque históricamente la Unión Europea le ha brindado a sus productores ayudas, sostenimientos de precios en el pasado, hoy por hoy lo hacen la forma de lo que se llama el pago único, que es un pago por el hecho de ser productor, basado en ciertos criterios históricos. Pero bueno, para el productor europeo no es suficiente estos pagos para toda la transformación que van a tener que llevar adelante en los próximos años. Nelson, es lo que tratamos de entender, piden cuando solicitan y se los ve con pancartas y demás, mejoras en los salarios, ¿a eso se refiere ese cartel, por ejemplo? Claro, quieren mejoras en los ingresos que tienen por una cuestión de, ha habido aumentos de precios en las commodities agrícolas que hemos visto en los últimos años, pero bueno, también tuvo un fuerte aumento en los insumos, sobre todo de energía, fertilizantes y demás componentes de lo que es la producción agrícola. Entonces, piden que las ayudas que se les están otorgando sean mayores, lo cual para nosotros es un poco difícil de entender, ¿no? Porque estamos en un esquema que es un poco contrario. Pero bueno, en Europa toma, tiene razón de ser porque los europeos están acostumbrados a más de 60 años de aplicación de esta política agrícola común. De hecho, una de las razones de por qué se crea la Unión Europea es esta política. Viene después de la Segunda Guerra, la época de Ambrunas, etcétera. Entonces, tomaron la decisión de fortalecer e impulsar fuertemente su sector. Pero el sector agrícola de hace 60 años no es lo mismo que el sector agrícola de hoy por hoy. Estamos en un mercado mucho más interconectado, un comercio internacional mucho más dinámico, más amplio, más fuerte. Hay otros actores, hay otras demandas. Y en cierta medida el productor europeo ha quedado un poco rezagado porque en la Unión Europea todavía se sigue produciendo con labranza, por ejemplo. Labranza convencional. O sea, no se utilizan muchos de los agroquímicos o las tecnologías que tenemos hoy por hoy por cuestiones que van más allá de los científicos. Ya son cuestiones ideológicas. Entonces, tiene un problema de competitividad frente a otros productores. Después, las unidades productivas son mucho más pequeñas. Estamos hablando de unidades de 10, 12 hectáreas. Entonces, la economía de escala que pueden tener ellos frente a países como el nuestro, como Brasil, como Estados Unidos, entre otros. Y es muy difícil subsistir en ese contexto sin las ayudas que hoy están teniendo. Y si a eso le sumamos el pedido por mayores compromisos ambientales, bueno, ahí se forma esta tormenta perfecta que te mencionaba más temprano. Y en este contexto es muy fácil entender qué es lo que puede llegar a ocurrir con lo que, por lo menos, nos esperanzó en algún momento, el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde el agro del Mercosur podría llegar a tener un envión importante desde el punto de vista de las ventas de sus productos. Daría la impresión de que esto va camino a trabarse. Mirá, yo si fuera productor europeo no estaría mirando hacia el Atlántico, sino estaría mirando hacia el lado de Ucrania. Yo, como productor europeo, es mucho más riesgoso el ingreso de productos ucranianos por cuestiones de logística, competitividad, cercanía, que los productos de Mercosur. ¿Por qué? Cuando se negoció en Mercosur Unión Europea, el acuerdo estableció una serie de salvaguardias, cuotas, aranceles y demás, que protegen al mercado europeo de la invasión, entre comillas, de productos del Mercosur. Sí tenemos acceso a ese mercado, sí tenemos la posibilidad de venderles productos a los europeos, pero no existe esta idea de libre comercio o inundación que hablan los europeos. En cambio, cuando Ucrania ingrese a la Unión Europea, si los pasos que siguen se van dando, Ucrania va a ser un miembro más de la Unión Europea, va a poder comerciar libremente. No va a haber cuotas, no va a haber aranceles, no va a haber fronteras que frenen los productos agrícolas ucranianos, entonces me parece que el temor europeo, del productor europeo, es más por el lado de Ucrania que por el potencial daño que puede venir del lado del Mercosur. Y en el futuro inmediato, huella de carbono, deforestación para los países de América Latina, ¿qué incidencia pueden llegar a tener estos temas? Bueno, yo leía un poco las protestas europeas, lo que decían los productores, a nosotros nos exigen formas de producir que al resto del mundo no. Eso es, en cierta medida, una falacia, porque lo que vos mencionabas, la cuestión de huella de carbono, la cuestión de deforestación sobre todo, es una medida europea que se traslada al resto de los productores de todo el mundo. Argentina está bien posicionada, está trabajando en ese sentido, de cara a 2025, el año que viene se empieza a implementar esto, hay iniciativas del sector privado que están trabajando en trazabilidad de la cadena de la soja, también en la de la carne, que son las dos cadenas que van a estar más afectadas sobre esto. Por suerte, Argentina como que tomó ese tema bastante temprano y lo está trabajando, pero no deja de ser un tema más que se le suma a la forma de producir que tenemos en nuestro país. Nelson, la verdad que es clarísimo, un placer haber conversado con vos esta mañana, y estamos en contacto permanente porque daría la impresión de que este es un capítulo que va a ser uno de los tantos que vamos a ir viendo de una saga que todavía tiene final abierto, teniendo en cuenta la dimensión de la problemática por la cual está atravesando Europa y los productores europeos concretamente, ¿no? Sí, sí, exactamente, o sea, esto recién comienza. Abrazo grande, gracias por estar, ¿eh? No, por favor, un gusto. Nelson Illesca, charlando con nosotros, director del INAI, Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado. Bajate la app y mantenete siempre informado.